Soy un tipo total Pero nada especial Vivo con dos principios Hombre y amigo Y sin alarde ni nada Así normal, natural Mi sentimiento rumber Claro no soy extranjero Mi presencia te importa Y lo importante es la bomba Y sin alarde ni nada Así normal, natural No tengo prisa Porque camino derecho No me preocupan esos Esos que a mí me critican Sé que estoy loco Un poquito loco Pero me quiere mamá Me quiere papá Tú me vas a querer Pero me quiere mamá Pero me quiere mamá Me quiere papá Tú me vas a querer Tú verás Tú verás Vamos Tú soy normal, natural Mírate con pienso Yo soy un chico total Tú soy normal, natural Amigo de los amigos Siempre te daré la mano hasta el final Tú soy normal, natural Olvida las amarillas Yo sí te pongo a gozar Tú soy normal, natural Oye, que mi madre fue una rumba Y mi padre fue un solar Tú soy normal, natural Por eso cuando siento los tambores Mi cuerpo empieza a vibrar Yo soy normal, natural Que en el juego de la vida Unos vienen y otros van Yo soy normal, natural Van, van, van reafirmando sentimientos Y el sello internacional Yo soy normal, natural Normal, normal, natural Yo soy normal Oye, Julián Pero fuera mano otra vez Homenajeando ¡Pam, pam! Sí Normal, pero un poquito acelerado Yo le agradezco a la vida Por todo lo que me ha dado Normal, pero un poquito acelerado Y me dio un sentimiento puro Y un corazón inspirado Normal, pero un poquito acelerado Yo sé que el camino es largo y difícil Pero no estoy alburao Normal, pero un poquito acelerado Porque van, van, tienen la llave Que van a abrir tu cangrao Normal, pero un poquito acelerado Hay un poquito acelerado Hay un poquito arrebatado Y alocao Rambito Hay un poquito acelerado Hay un poquito arrebatado Y alocao Pero un poquito acelerado Normal, 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 pero un poquito acelerado Dale, 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 dale Guarachando Records Que son cincuenta años, mi gente Cincuenta na' más Yo también soy un bamba Porque bamba es de arriba Bamba es natural Respetando tu legado Voy desviando el fondo Porque bamba es de arriba Bamba es natural A tu estilo original Porque bamba es de arriba Bamba es natural Y no hay más nada Después de esto, mi gente Porque bamba es de arriba Bamba es natural Con esto baila El mundo entero Porque bamba es de arriba Mane arriba, bambaneros Ahí Porque bamba es de arriba Bamba es natural De arriba Porque bamba es de arriba Bamba es natural De eso no me lleva duda Bamba es bamba Bamba es Cuba Porque bamba es natural Porque bamba es de arriba Bamba es natural Porque bamba es de arriba Bamba es natural Bamba es natural Bamba es natural Bamba es natural Gracias.